Es una chimpastra, como se tiró allá nos están apuntando de amarillo, por hueón Ey, que en serio mi MP5 Yo no Yo no Andamos, 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 y en la zona ¿Vamos por el izquierdo o qué? No lo sé No tengo la mía Dejaron una de MPC y se quedaron mi MP5 Maravillosa, jugada Es una rosita La mía es de oro Pero si la cogieron, miren quién la tiene Yo tengo grau y el mif Yo tengo en 13 Y jugad con el MP5 No, no, con el MP5 no voy a jugar con las dolares entonces Lo importante No se sube huyer porque yo la iba a coger cuando la cogieron ¡Ahhh!